Música Hoy en este video les voy a mostrar una aplicación para que ustedes puedan realizar una tarea cualquiera que ustedes quieran hacer Esta aplicación se llama Brainly y esta aplicación la pueden encontrar en la Play Store fácilmente Solo ponen Brainly o si quieren se los dejo en la descripción de este video para que puedan directamente descargarla Entonces esta aplicación como se usa o que tiene dentro vamos a abrirla Esta aplicación simplemente puedes tener tres opciones para poder encontrar tu tarea Primero que nada tenemos la función de escaneo que escaneamos simplemente en una cámara Ahora si en nuestra cámara simplemente vamos a escanear la palabra o la tarea que tengamos La pregunta como ustedes quieran verlo Entonces esa es la opción de la cámara y también tenemos la opción de teclado Por ejemplo yo quiero escribir que es la ley de Ohm Entonces le vamos a buscar Y aquí tenemos al lado unas estrellas y unos corazones Lo mejor es que siempre utilicen los corazones y las estrellas como referencia ¿Por qué? Porque son respuestas reconocidas Entonces aquí la primer pregunta me dice los resultados ¿Quién planteó la ley de Ohm? Y ley de Ohm Le damos aquí Dice que tiene dos respuestas Y ponen aquí la respuesta Dice Postulada por el físico y el matemático alemán George Simon Ohm Es una ley básica de los circuitos eléctricos Entonces aquí pueden encontrar varias cosas Podemos hacer otra pregunta Por ejemplo ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Ok? Eléctrico Perfecto Entonces aquí dice en los resultados La más alta, la de arriba ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué sirven los circuitos eléctricos? Le damos aquí en respuestas Y pues aquí tenemos la respuesta destacada Que es Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí Por los que puede circular una corriente eléctrica Entonces son respuestas que te pueden ayudar mucho a tus tareas Vamos a hacer una última Digamos Derivada Derivada de alguna que se te ocurra Por ejemplo Este De X Derivada de X Te va a arrojar varios ¿Cuál es la derivada de Y igual a seno de X menos coseno de X? Entonces hay muchas aquí Si se pueden dar cuenta ¿Cuál es la derivada de menos 2X? Es Menos 2 Entonces aquí tenemos muchas funciones también Acá en el final Tenemos la opción de Nosotros decirle en voz Para que encuentre una pregunta o cuestionamiento que ustedes tengan de tarea Entonces yo recomiendo mucho esta aplicación para que ustedes Les saque de apuros Si ustedes quieren hacer una tarea Pues con esta aplicación les va a venir muy bien Para que ustedes puedan utilizarla a la hora de hacer sus tareas Entonces espero que este video te haya ayudado Y que esta aplicación la puedas descargar Para que así puedas entender mucho más Sobre tus tareas de matemáticas o de cualquier otra materia Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!